¡Suscríbete! 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 Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel El finito y el mal fallado Cantar es fácil, que fácil es Es que te digo que cantar es fácil, que fácil es, que fácil es Te digo que cantar es fácil Es fácil es Cantar es fácil www.cantaresfacil.com Academia de Canto